¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son esas convocatorias? Tenemos cuatro convocatorias en estos momentos. Hay una muy importante de nivel nacional que tiene un enfoque de género. Está dirigida a las mujeres de Colombia que tengan emprendimientos sostenibles. Y estamos convocando a todas estas mujeres a que puedan tener un proceso de aceleración empresarial, de acompañamiento y que puedan poder competir por un espacio en una feria tan importante como Colombia Moda y también una puesta en escena. Nuestra oleada aquí es el Banco de Bogotá. Digamos que cada vez también la banca se da cuenta del potencial de crecimiento de la industria. Recordemos que el año pasado llegamos a cifras históricas de consumo. Es un mercado de alrededor de 27 billones y tuvimos el consumo más grande. Entonces también está generando nuevos empleos. Es una de las industrias que más empleo genera y nos alegra mucho tener aliados privados que quieran apostarle de manera social al emprendimiento. Tenemos otra convocatoria que es en la ciudad de Medellín y invitamos a todos los emprendedores de la ciudad de Medellín que se llama Épica Reto de Innovación, que es muy importante esta convocatoria. De esta convocatoria han salido los grandes diseñadores de la ciudad que ahora son reconocidos a nivel internacional y que se han hecho con el acompañamiento de Inexmoda. También tenemos otra convocatoria abierta con la gobernación de Antioquia y es una de las más hermosas. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es que esta vocación textilera que se ha concentrado mucho en la ciudad de Medellín trascienda a las subregiones de Antioquia. Venimos trabajando un proyecto muy bonito que se llama Proyecta Acceso a Nuevos Mercados, donde estamos invitándose a las empresas de Urabá, de Don Matías, de Oriente. En el sistema MOA no tienen que ser textiles, puede ser cosmética, joyería, marroquinería y calzado, que por ejemplo en Río Negro hay muchas empresas de marroquinería y de calzado, a que puedan ser parte de esta convocatoria para que accedan a nuevos mercados y empecemos a exportar desde las regiones. Director, ¿quiénes pueden participar? Obviamente hay diferentes categorías, pero ¿cómo pueden consultar los requisitos? Muy importante, pueden consultar a través de inexmoda.rg convocatorias los requisitos. Yo los voy a resumir rápidamente. Épica son emprendedores de la ciudad de Medellín, importante que tengan cámara de comercio, que sean empresas formales. En el caso de Proyecta, emprendedores que estén en las subregiones, también importante que estén formalizados. Y en el caso de Banco de Bogotá no necesariamente tienen que estar formalizados, pero que sean unidades productivas, que ya tengan una puesta en marcha en el mercado. Es decir, que no sea una empresa o una idea, no es una incubación. Lorenzo, cuando hablamos de emprendedores y mujeres que quieran cambiar la moda, ¿a qué nos referimos? O sea, esas nuevas tendencias que están permeando todos los escenarios, sostenibilidad, el tema tecnológico, ¿cómo puede hacerse? Yo voy a hacer una reflexión, y es que el 80, 90% de los emprendedores de la moda son mujeres. ¿Sí? Es una cosa muy impresionante. Impresionante. Tan maravilloso como dice Andrea. Son las mujeres las que lideran la industria de la moda. Recordemos que es una industria que puede generar alrededor de más 700 mil empleos formales, y se dice que informales alrededor de un millón 500 mil, sin contar la cadena de retail, que es centros comerciales que hacen parte de la industria de la moda, y queremos que esas mujeres sigan transformando. Y la otra tendencia importante es que Colombia se está convirtiendo en un hub de moda circular. Recordemos que aquí hemos tenido, hemos hablado de la sostenibilidad, de la ruta de la sostenibilidad de Colombia Moda. Hoy Enca de Colombia va a ser uno de los países, va a ser una de las empresas más importantes en reciclaje de PET para convertirlo en fibra del mundo. O sea, creo que va a entrar en el top five, y tenemos cada vez más emprendedoras mujeres que vienen trabajando con artesanos, vienen trabajando con economía circular, y queremos que Colombia se convierta en un hub de moda sostenible y que siga siendo liderando y apoyando a estas mujeres. Lorenzo, hay una pregunta concreta con la convocatoria de innovación, y que se liga con la pregunta que hacía Paula. Cuando hablamos de innovación en la moda, estamos hablando en los materiales, en el diseño, o incluso en el modelo de negocio que tenga la pequeña microempresa. Nosotros cuando hablamos de innovaciones multidimensional, hablamos de innovaciones en modelo de negocio. Hoy tenemos empresas que tienen unos modelos de negocio muy potentes, que son capaces de vender en plataformas como Amazon, que son capaces ya, por ejemplo, de no vender prendas, sino tenerla por leasing, que es una manera de innovar. Estamos hablando de innovaciones en los canales, y estamos hablando también de innovaciones en productos y materiales. Lorenzo, es que ya pasamos, o sea, me encanta este tema, porque ya Inesmova lo que quiere es convertirse en plataforma de lanzamiento, y el que era un pequeño, démoslo así, don Matías, un pequeño confeccionista, decirlo, oiga, no sé qué de ahí, usted ya tiene una empresa, está formalmente en Cámara de Comercio, saque otra línea, su propio diseño, su propia, y eso es lo que ustedes están haciendo, porque claro, tienen empleados, tienen maquinaria, tienen todo, y la idea es eso, o sea, ayudarlos a esas start-up, como decimos ahora, para que despeguen ellos solos, no solamente siendo terceros, sino creando líneas propias de producción. Sí, has dicho algo muy importante, y es que necesitamos escalar los negocios de la moda en Colombia, y tenemos, bien lo decías, don Matías, pero también, por ejemplo, está el oriente, están nuestros joyeros del occidente de Antioquia, donde muchos ya tienen el saber hacer, las empresas están pasando a una segunda y tercera generación, donde viene la persona que tuvo acceso a la universidad, donde viene ese cambio generacional, que ha sido muy enfocado a la manufactura, y estamos buscando, como lo dices, generar valor, y ya tenemos empresas que son capaces de hacer maquila, paquete completo, pero que tiene sus spin-off de emprendimientos de marcas, y que hoy están vendiendo en Centroamérica, están vendiendo en Estados Unidos, y antes, hacer una exportación era muy complejo, había que llenar un contenedor, ahora no, ahora tenemos empresarios que venden a través de Amazon, tenemos empresarios que hacemos exportaciones vía Corrier, que es básicamente un paqueteo, y donde es incluso muchas veces más fácil entrar, porque, digamos que no hay una restricción tan grande en términos de arancel, y tenemos tratados de libre comercio con todas partes del mundo, necesitamos conectarnos más con la globalización y el mundo global de las cadenas de valor de la moda. Lorenzo, generada la inquietud, ¿en dónde los televidentes pueden consultar un poco más? Son cuatro convocatorios, líneas muy específicas, hay que detallar en cuál de ellas se cabe, ¿dónde encontramos toda la información, por favor? Toda la información la tienen en inexmoda.org, nos pueden buscar allí, también tenemos un botón de WhatsApp habilitado en nuestra página web, y si nos pueden enviar la información, nosotros también nos podemos direccionar a la convocatoria, y si no, dentro de la página web convocatorios van a encontrar épica reto de innovación, encadenamientos productivos, proyecta y mujeres cambiando la moda. Vale, Lorenzo, una pregunta pequeña, ¿son excluyentes las convocatorias? ¿sólo puedo participar? Si no participan una, no puede estar en otra. No son excluyentes, pero es complejo, ¿cierto? Es mucho el trabajo. Es difícil cumplir todos los requisitos. Es difícil cumplir todos los requisitos. Es difícil cumplir todos los requisitos. Para definir a los beneficiarios de las convocatorias. Hay algo que tienen estas convocatorias, y es que hay un acompañamiento, unos planes de mejora con unos expertos. O sea, tiene mucho trabajo, porque si queremos estar en Colombia Moda, si queremos sentarlos con compradores nacionales e internacionales, hay que hacer un trabajo de desarrollo de producto, de cambio de estructura, de manufactura, porque los proyectos de Inexmoda se caracterizan por algo, y es que sí o sí hay que aumentar ventas. Sí o sí necesitamos nuevos canales. Entonces, básicamente, nuestro equipo empieza a ser parte de esa empresa, y digamos que hay unas tareas grandes que hay que hacer, pero también se tiene unas satisfacciones de también cambiar las empresas. Les digo algo, nosotros hemos recibido empresas, emprendedores que entran en la aceleración, son empresas de 500 millones de pesos al año, y terminamos con esas empresas facturando 1.500 millones de pesos después de un año. Qué bien, qué bien. Y eso, pues, gracias a lo que tenemos a las ferias, conocemos los compradores, conocemos el producto que necesita el mercado. Entonces, se les viene también no solamente el programa, sino convertir ese conocimiento en dinero. Para nosotros es la innovación, convertir conocimiento en dinero. Entonces, hay que trabajar duro. Ahí sí, como se dice en el mundo de la moda, hay que dar la talla para poder... Muy bien. Para poder acceder. Lorenzo, gracias, hombre. Gracias. Y ojalá muchos se animen. Y miren esta potenciación de ventas, porque uno de los propósitos, y lo decíamos en la introducción a la conversación con Lorenzo, es aumentar ventas. ¿Tiene sentido si se logra eso? Y ese es uno de los objetivos de los Nortes. Lorenzo, gracias, suerte. Muchas gracias a todos por tenerme aquí. Gracias. Gracias.